En la región central del país, donde sus pobladores dan sustento a sus hogares A través de la agricultura, ganadería y la minería Pueblo emprendedor, preocupado por el cambio y la transformación de su pueblo Para dar un mejor futuro a sus hijos Región Pasco, sí, Región Pasco, tierra de valientes y hombres que cambiaron la historia Y tierra donde nace el movimiento regional, concertación en la región Bajo el liderazgo del ingeniero Víctor Raúl Espinosa Soto Hombre emprendedor, que forjó desde la tierra de Daniel Alcides Carrión Donde a su paso marcó diferencias en gobierno regional Y creó nuevos valores y líderes para continuar con su ideología Y en la provincia de Daniel Carrión, cuando la población perdió la confianza en sus autoridades Y las problemáticas sociales crecían cada día más Y entendimos que vivimos en un mundo de competencia Donde otras regiones crecían en su economía, tecnología y modernidad Todo esto conllevó el nacimiento de un nuevo líder Que le motivaría para luchar por el bienestar social de su pueblo El ingeniero Hugo Carvajal Autudia Donde juntamente con un equipo de valientes profesionales y grupo de campaña Iniciaron una labor de concientización por las ideologías del core Experiencia inolvidable de dura lucha por amor a nuestro pueblo La fidelidad y la lealtad de sus seguidores Es la muestra del verdadero triunfo Pues, la perseverancia del ingeniero Hugo Carvajal Autudia Durante dos procesos electorales de caída Hicieron que otros partidarios y nuevos militantes Se sumaran a este proyecto político Durante años antes, al 2003 y 2014 Se trabajaron duramente en el proceso de campaña Donde se compartieron vivencias y experiencias Que duermen en sus recuerdos De sus seguidores y concertacionistas de corazón Linda Carriolina, tú sabes bien Hugo es humilde Huguito Carvajal Nuestra provincia requiere un cambio ya Hugo trabajará por los ganaderos Hugo trabajará por la agricultura El movimiento regional concertación en la región En la provincia de Daniel Carriol Crecía cada día más Con la efectividad de las propuestas de gobierno Del ingeniero Hugo Carvajal Autudia El incansable trabajo de sus leales seguidores En pintas en paredes Coordinaciones Reuniones constantes Organizaciones en las bases Y las gargantas de nuestros seguidores Gritando las frases de concertación en la región Hugo es tu alcalde Llegó el momento De ver el progreso Marcando las manos Todos ganaremos Hoy el pueblo disfruta Con los recuerdos que para muchos Era una experiencia nueva De hechos imborrables Y de confraternidad social Siento que mi pueblo avanzará Con Hugo mi provincia avanzará Vivencia de los cierres de campaña En las comunidades campesinas y los distritos Como olvidar Las canciones que hacían delirar Vibrar y llorar a nuestra gente Vamos Hugo Hugo tiene experiencia Hugo sabe escucharte Como olvidar las trasnochadas De hacer banderines Pintado de las paredes Pegado de afiches Ediciones de audio y voz Como olvidar El desfile de carros cargando banderines Y de toda la gente Moviéndose por las principales calles de Anahuanca Gritando a nuestras arengas combativas Y motivadoras para nuestro candidato Con Hugo Carvajal En nuestra provincia ganará Con proyectos productivos El pueblo ganará Hugo Carvajal Es la mejor opción Así Todo el pueblo dio respaldo contundente En todos los distritos Donde llegamos a Anahuanca triunfante Al cierre de campaña Marcando un hito en la historia Porque por primera vez Anahuanca recepcionó A más de 3.500 habitantes Un hecho Que marcó la historia Y que nunca olvidaremos Porque las manos Tenían que ganar Hoy El ingeniero Hugo Carvajal Lampudia Por la voluntad De los pueblos Que lo pusieron Alcalde de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión Trabaja comprometido Con su pueblo Y haciendo realidad Sus promesas Por la modernidad Del turismo Educación Salud Y agropecuaria Y como no ha de faltar Los apoyos sociales A las diversas asociaciones De las diversas asociaciones Y agropecuaria Y agropecuaria Y agropecuaria Y agropecuaria Y agropecuaria Y agropecuaria Eres capaz de darlo todo Sin recibir nada a cambio De querer con todo tu corazón Sin esperar nada Es un deseo De Hugo Carvajal Lampudia Los recuerdos Se borrarán De nuestras mentes Pero los hechos Que marcaron mi historia Estarán ahí Gritando Vuestros nombres Porque donde el hombre camina Ha de quedar huellas Un recuerdo De Jonathan Díaz Rivera Nueva imagen En la región pascó Movimiento regional Concertación en la región 2000 Que me, que, que, que Que me, que Baby, baby We'll be alright Baby, we'll be alright Come down Oh We'll be alright We'll be alright We'll be alright Gracias.